Amor Yo no es bueno que lo ofreste solo en el mundo Los recuerdos son cargas pesadas que no dejan ver Pero siempre me equivoco en el amor En el amor Y me dan patadas en el corazón No, 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 no Ya no quiero que le den patadas a mi corazón No, 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 no Ya no quiero que le den patadas a mi corazón Te dejaste a mi lado mami A pesar de los años perdidos e intentos fallidos Yo me sigo buscando el sentido a mi soledad Me protege de todos los males tentando el destino Y termino siendo el asesino de mi libertad Pero siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón No, 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 no Ya no quiero que le den patadas a mi corazón No, 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 no Ya no quiero que le den patadas a mi corazón No, 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 no Ay, pena, pena, penita, pero que tengo en mi corazón Tú me dejaste, mi negra, me abandonaste y no me diste tu razón Ay, mira, yo no quiero pierder mi camino, solo creo en cosas del destino Pero no creo en ti, tú me rompiste el corazón, por su amor Oye, nunca como tú No me trates mal, muchachita, no me trates mal Tú me dejaste, me olvidaste, me abandonaste, me equivoqué otra vez en el amor No me trates mal, muchachita, no me trates mal Esas no son cosas del amor que me dejarán sin decirme una razón No me trates mal, muchachita, no me trates mal Es que no quiero que le des patadas a mi corazón Ya no quiero que le des patadas a mi corazón Es que no quiero que le des patadas a mi corazón The Boys